Una gran cascada de agua de 70 metros de ancho por 25 de alto... ...preside el pabellón del Reino Unido en Expo 92. La gran estructura de acero y cristal del pabellón británico... ...se levanta en el cruce de las avenidas de Europa e Internacional. Descubrir una nueva Bretaña y redescubrir el mundo... ...son los ejes centrales del pabellón británico en Expo 92. Los visitantes son recibidos en una sala con un muro de vídeos escultural... ...en el que se muestra la riqueza en innovación, empresa y cultura del Reino Unido. Los descubrimientos científicos británicos, como el agotamiento de la capa de ozono... ...se exponen en la terraza alta del pabellón... ...donde están representados los cuatro elementos... ...la tierra, el fuego, el aire y el agua. En dos teatros multimedia idénticos se muestra cómo Inglaterra se comunica con el resto del mundo... ...a través de numerosos y diferentes medios... ...como el túnel del Canal de la Mancha... ...o el uso del inglés como idioma oficial de las comunicaciones internacionales. El pabellón se complementa con una tienda de regalos y recuerdos de Gran Bretaña... ...así como con un bar y un restaurante donde tomar el tradicional té... ...o el típico desayuno británico.